Esta pequeña grada es parte del panorama con el que muchas personas comparten a diario en la terminal de buses de San Isidro del General y es la preocupación de Don Omar Ilama quien acudió a nuestra sección aquí en SN Sur Noticias porque según él muchas personas ya se tropezaron. Ya fui yo ahí abajo en otra, que si no es porque uno va adelante y me agarro de él ya y seguro caigo ahí. Que arreglen eso para que no se quede así tan peligroso. ¿Qué tal que agarre en una caída de esas una señora con un huila y lo prensa ahí? ¿Lo puede joder? ¿O una señora ya muy mayor? Tal vez hasta se puede quebrar esto, no sé, un brazo, lo que sea. Don Omar quiere que las autoridades piensen en las personas y que den una solución a este tema porque tanto mujeres como hombres terminaron en el suelo tras tropezarse con esta grada. Claro que sí y de por sí hace días de estar con eso y yo, esto a mí me parece peligroso. Veo a esa señora que cayó ahí, la levantamos ahí y le dijimos que está bien, pero yo lo dudo que fuera bien. Después es otro señor conocido y yo aquí también en este otro pasadizo, también casi casi me voy al suelo. Para el denunciante de esta semana hay que tener mucha precaución porque son muchas las personas que pasan por este sector. Sí, puede ser y no, no, y que terminen ese trabajo, ¿por qué lo dejan así tan feo? No sé por qué, donde pasa tanta gente, porque aquí son miles de lo que pasan mensual. Esto, yo he visto dos y yo ahora, y los que no he podido ver yo, no se sabe cuántos, si habrán trompezado ahí, habrán hasta, si habrán hasta jodido un brazo. La próxima semana tendremos una respuesta acerca de este tema. Recuerde que para más información usted puede acceder a www.tvsur.co.cr y para sus denuncias puede llamar al 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. Recuerde que la próxima semana tendremos otra denuncia.